El Tomandante Borolas. Yo como siempre les recuerdo, lo más importante en este programa es que ustedes se comuniquen a los teléfonos en el estudio o como siempre, millenials, centennials, pandemials o chaburrucasos como yo, escriban a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales y me dirán qué opinan acerca de las polémicas, comentarios y acerca de toda la productora, productora. Es así como iniciamos. Esto es Ciudadano y sea apellida 2.0.